¡Villagra! Estupenda maniobra de Villagra, una acción individual, muy bien elaborada. Ahora Cristian Díaz, Cristian Díaz, El Colorado, Casteglione para empatar, Casteglione, buen enganche, Casteglione, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Este también enganchó, remate cruzado y empate el partido, 38 minutos. Ahora Arsenal 1, River 1. El origen de esta jugada es aquel tiro de esquina que no había sido, ¿cierto? Que después entre eso y el gol pasó mucho tiempo. ¡A ver! ¡Ahí va Jacuzzi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! Descolocado queda. Le daba Jacuzzi, señoras y señores. 16 minutos de este segundo aquí en Barcelona. Le gana River por 2 a 1. ¡Gol! 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 ¡Gol!